Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Elshibusenko y hoy estamos de nuevo una vez más con el Planet Base, en esta pequeña colonia que estamos organizando, de a poquito la estamos sacando adelante, muy de a poquito, porque cada movimiento que hacemos tenemos que pensar que nos puede traer algún problema, por lo tanto tengo que andar con muchísimo cuidado. Y sin que las cosas se desmadren demasiado, así que bueno, vamos a continuar, vamos pasando los días, día 38, 23 horas, fuerza al viento 60 nudos, 60 metros por segundo, 60 metros, no sé cómo se medirá esto, Hora 23, vale, es medianoche Y si adelantamos el tiempo, ajá, vale, vamos a ver a qué hora amanece Me terminaron el telescopio antes que esto, son increíbles esta gente, la verdad, son la pera, son la pera deficientes Necesito esto antes que esto, van y me construyen esto primero, son la pera, son las 3, las 4, las 3, a las 5 amanece, pero a qué hora se dan vuelta las torretas estas, a las 6. Vale Y después le echamos un vistazo a qué hora dejan de funcionar Muchas gracias, 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 usted es muy amable por construirme eso No es verdad, chico, si es que hay que suplicar las cosas a veces A ver a qué hora gira esto, a las 12 al mediodía Y el otro giro A las 13, una hora después ¿A qué hora nos quedamos sin luz? Vale, esto está a tope Vale, a las 15 horas Vale, esto está a tope Así que yo voy a construir otro más Otra batería más Voy a construir otra batería más Bueno, a ver este edificio ¿Esto está construido? Sí ¿Qué pasa aquí? No ha operado Esta estructura no está siendo operada desde el centro de control Ajá, vale Ok, entendido Muy bien Cuando alguien venga aquí Operará esta estructura Vale, un momentito Que nos estamos quedando sin sol Y esto es a las 19 Quiere decir, estamos mucho tiempo oscuras, eh A las 19 horas deja de funcionar Y a las 6 Y a las 6 recién empiezan los paneles a cargar Pues... Fuerza del viento Es bueno saberlo, eh Lluvias no hay Evidentemente Lluvia No caen lluvias Vale, vamos a hacer esto a tope 175 Y vamos a comerciar Vamos a poner esas cosas ahí ¿Me estará construyendo otro robot? No lo sé La verdad que los robots son la caña, eh Este está mal alimentado No sé por qué está mal alimentado Es un médico encima Próximo objetivo voy a hacer Voy a hacer una Cuando me terminen esto Voy a hacer una Otra mina A ver si podemos sacar más mineral A ver si se distribuye mejor en las cosas Bueno, parece que Que tenemos Vale, a ver Esto Ajá Vale, 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 vale Eh... Consuelo un... Vale Cuando terminen de construir eso Esto es tractivo No sé qué radio de alcance tiene Porque no me lo marca Esto lo puedo comunicar Pero no tiene sentido Vale, aquí le falta uno Vale, perfecto Vale, vale Vale, vale Entonces esto quiere decir Que si no hay nadie sentado ahí Esto no se mueve Bien, esto es lo que yo quería Que las cinco estén cargadas Tengo energía Estamos construyendo el siguiente Me preocupa el tema de las El tema de las De las tecnologías Que no sé dónde descubrirlas Patente de turbina Me gusta Creo que se van un poquito Creo que se pasan En unos pueblos ahí Me parece Nada Turbina Goliat Nada No sé dónde se investiga No es el problema Laboratorio Aquí en el laboratorio No puedo hacer nada Porque no es un laboratorio Científico Vale Quiero ver una cosa Vamos a ver Conexiones Patologías Patologías Tecnologías La estrategia permite Construir ciertos edificios Fabricar O plantar Se puede comprar A los comerciantes A precios altos No son estrictamente necesarios Para hacer funcionar la base Pero tenerlas Permite gestionar la base Más fácilmente El panel de tecnologías Muestra todas las tecnologías Disponibles Vale No las podemos hacer nosotros Vale Ok Fenomenal Y necesito saber El tema de Estructuras de interior El bar Estructura interior Donde los colones Y visitantes Pueden relajarse Y disfrutar De una bebida alcohólica Las bebidas alcohólicas Se producen En la máquina De bebidas A partir de vegetales En la máquina De bebidas A partir de vegetales Vale Y aquí Esta No la puedo hacer ¿No? Aquí no tengo Máquina de bebidas No Así que vamos a tener Que hacer El bar Cuando Esta gente Se termine De encargar de eso Nos metemos Con el bar Pues la cosa Funciona así La cosa Está así Estas Esta cruz aquí Yo no sé Para qué me sirven La verdad Hay mucha gente Lo que pasa Que la Ay Están comiendo En el suelo Me encantaría Que este hombre Se mueva De ahí Indicación No válida Vale Ubicación no válida Porque debe estar La televisión Ahí Vale No me voy a entretener Uy Me quedé sin mineral Vale ¿Vale? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! Vale, podría construir otro de estos más grandes. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Esto se está cargando? No. ¿Cuál se está cargando de todas estas? Ah, vale. No se está cargando. ¿Por qué? Porque, claro, nadie va a construirla. Es que esta se puede cargar perfectamente porque esto está a pleno rendimiento y ya no puede cargar más. Menos mal que nos recuperamos y pudimos sacar esto adelante. A ver, un momento. Si esto es por la tele... A ver, si es por la tele esto... ¿Yo puedo mover la tele para otro lado? ¡Ah! ¡Qué curioso! Por ejemplo, si la tele la pongo aquí... Y esto lo reciclo... ¿Puedo poner otro de alimentos? ¡Ja! ¡Ya la tengo! Vale, 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 vale. Perdón. Comercio. Uy, trae de todo. Trae de todo. Cerveza... Cerveza... Medicinas tenemos bastante. Yo creo que con 5 nos vamos a quedar... Esto lo me voy a quedar con 12. Esto me voy a quedar con 12. ¿Y de acá qué me pido? Perforador. Estaría muy bien el perforador. Sí, porque el perforador... Lo que vamos a hacer con el perforador... Con el perforador no lo puedo hacer. El perforador no lo puedo hacer. Lo único que puedo hacer son acarreadores o cosas así, ¿no? Acarreador. Constructor y el perforador vale muy caro. Vale, ahora lo tenemos. Ahora tenemos dos mesas. Podemos poner... Para beber agua también. Está muy chulo. Aquí, al lado. Y es más, podemos poner hasta una planta. ¡Oh! Hasta una plantita podemos poner. ¡Olé! ¿Y por qué no había nadie aquí operando? Vale. Eh... Tengo el pasillo ya. Sí, ya es hora. Vale, genial. Bueno, ahora lo que dije... Eh... Tenemos que hacer el bar. El bar. El bar. A ver... A ver... ¿Qué podemos sacar del bar? ¿Qué podemos sacar del bar? El agua no me preocupa porque yo puse una grande aquí. Creo que puse dos medianas. Tamaño medio, tamaño medio. Esto es tamaño muy grande y tamaño grande. Y esto es tamaño grande. No puse ninguna pequeña. Y esto es tamaño grande. Vale, esto me quedó genial ahora. Ahora por lo menos se puede... Ahora por lo menos hay más... Más lugares para comer. Hay para ocho personas. Que estaba muy... Muy mal el tema de las... De las personas ahí para comer. Dije que también iba a poner una comida. Eh... Esto tiene prioridad. Bueno, de momento no. Si lo quieren hacer que lo hagan. Me faltan tres de esto. Tres de esto. Ha pegado en la esclusa la... El meteorito. Ha pegado en la esclusa la... El meteorito. De momento nada porque no... No me sirve de nada de momento. ¿Qué le faltan? Tres de estos. Ya tendría que haber puesto una esclusa. Bueno... Pero si ponía una esclusa no podía fabricar más nada. Bueno, la esclusa... Después de la esclusa no se puede fabricar más nada. Todo lo que es la enfermería, las habitaciones... Y las esclusas... Donde se ponen a partir de ahí ya no se puede construir más nada. Bueno, yo creo que lo de las baterías va bien, eh. Chicos, si estás aburrido te vas a entretener que tienes un gimnasio muy chulo ahí. Uno. Ahora esto funciona muy bien, eh. No miran la tele cuando están comiendo. ¿A qué debe saber esta comida? Puf... Vaya a saber uno. Vaya a saber uno a qué debe saber esa comida. No lo sé. Se carga muy rápido esto, eh. Y está muy bien. Y esto enseguida empieza a cargar. Quiero saber si... Si llegamos a cargar todo y... Porque se puede hacer otro. Sí, pero tranquilamente, eh. Construcción finalizada del bar. Vale. ¿Cómo conectamos esto? ¿Aquí? Y aquí. De... Tengo que hacerle dos caminos porque si no esto no... No va a funcionar muy bien que digamos. Vale. Vamos a ver el bar. Este. A ver qué nos cuenta el bar. Antes de finalizar... Antes de que nos vayamos del capítulo a ver qué nos cuenta el... El bar. Esto ya está a puntito. Esto ya está a puntito. Y ahora vamos a priorizar esto un poquito. ¡Ah! Qué interesante. Qué bueno, eh. Esto es genial. La verdad que es genial. Esto es genial. Le doy unos toquecitos de soldadura y... Arreglamos el problema. ¿Qué podemos vender? ¿Cuánto tenemos? Once tenemos. Nos estamos quedando sin almidón. Nos estamos quedando sin almidón, eh. Vale. Perfecto. Ya está finalizado. ¿Qué nos cuenta esto? Uy. Tenemos muchas cosas aquí. A ver. Máquina de bebidas. Produce bebidas alcohólicas que los colonos puedan consumir para relajarse. Un sitio para que los colonos consuman sus bebidas. Un sitio para que los colonos consumen sus bebidas. muy bien que vayan construyendo que vayan haciendo sus cositas vamos a ver como fabrican eso y como resulta están haciendo robot llamarada solar llamarada solar las alertas alertas todo el mundo adentro lógicamente y este hombre le digo adentro y se pone ahí a a ver si ya me hacen caso no esto está bueno termina 25 personas en la base y los generadores están produciendo oxígeno para 60 personas almacenamiento de energía 5000 de 7000 la red eléctrica consume 89 y produce 250 vale genial vale esto se derrite esto tiene que cargar al máximo me imagino yo espero que no haya nadie afuera sé que el ruido puede ser un poco molesto pero pero claro como me entenderán yo no quiero que se me muera nadie vale creo que ya está cada uno cada uno que sea libre de moverse por donde quiera los robots me parece que pueden salir afuera vale a ver esto que vale consume vegetales y produce cerveza será cara la cerveza para vender es posible vale genial bueno ahora sí vamos a ir poniendo una mina más vale genial buenísimo esto la verdad que estupendo pero bueno como se van conociendo los edificios no tengo mucho más para vender no tengo mucho más para vender medicamentos que se producen bastante bien bueno chicos lo vamos dejando lo vamos dejando por aquí la base va funcionando no me quiero apresurar demasiado porque claro no quiero que todo que todo se me venga encima así que por mi parte nada más les mando un saludo gracias por acompañarme día a día y nos vemos mañana como siempre gracias adiós adiós